El cielo se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida fue a escogerte a ti. La vela se apagó, qué tonta discusión. Mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas, en el mantel me derrumbe. Crujió mi corazón, nunca tuve razón y vivo sin vivir en mí y muero cada hora que se escapa sin saber de ti. Lo siento tanto, tanta luz, me duele el corazón. El día cero se acabó y yo sigo sin la solución. Esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación. Los girasoles de papel miran hacia otro lado en el pequeño cuarto donde ayer hicimos el amor. Le dan la espalda al sol y vivo sin vivir en mí y muero cada hora que se escapa sin saber de ti. Lo siento tanto, tanto, tanto amor, me duele el corazón. Ay, a cero se acabó y yo sigo sin la solución. Esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación. Veo las hojas caer, me duele el corazón. Veo las sombras de algunas palabras, me miran, se ríen, me culpan, señalan, me arañan con rabia al volar. No volverá a pasar y vivo sin vivir en mí y muero cada hora que se escapa sin saber de ti. Haciendo tanto, tanto, tanto amor, me duele el corazón. Al día, pero se acabó y yo sigo sin solución. Esa madrugada llueve en la ventana de mi habitación. Esa madrugada llueve en la ventana de mi corazón. Esa madrugada llueve en la ventana de mi habitación. Esa madrugada llueve en la ventana de mi habitación.